Hola que tal amigos como estan? Esta es una recopilacion de toda la informacion que circula en los medios deportivos Todas las fuentes las dejaremos en la descripcion Las altas y bajas oficiales del America son Altas Igor Lichnovsky De Tigres Renueva su prestamo El Chicote Calderón De Chivas Bajas Miguel Ayun Que se retira Los rumores de altas son Omar Campos de Santos Laguna Gerardo Arteaga del Genc Ricardo Chavez del San Luis Eric Aguirre de Rayados Darío Benedetto de Boca Juniors Eric Sánchez del Pachuca Rumores de bajas Richard Sánchez Mozumbito Martínez Oscar Jiménez Kevin Álvarez Que interesa al Sevilla Sebastián Cáceres Que interesa al Fulham Torino y Granada Y al Napoli Cabecita Rodríguez Pretendido por Rayados Ramón Juárez Que interesa al Toluca Israel Reyes Que interesa al Toluca Leo Suárez Que interesa al Necaxa Emilio Lara Pretendido por el Toluca Salvador Reyes Pretendido por el Necaxa Las altas y bajas oficiales del Atlas son Altas Beñat San José Como director técnico Viene del Bolívar Raimundo Fulgencio de Tigres Bajas oficiales Benjamín Mora Rumores de altas Eduardo Bello del Mazatlán Juan Camilo Portilla De la América de Cali José Abella Pretendido por Juárez Altas y bajas oficiales del Atlético San Luis Jonathan Villal Del Atlanta United Tepa González De Chivas Oscar Macías Del Tapatío Bajas Ángel Saldívar Juan Pablo Martínez Fernando León Dieter Villalpando Que se va a Juárez Rumores de fichajes Pedro Raúl del Toluca Alexander Pato Del Sao Paulo Bajas Bajas oficiales Belko Paunovic Irán Mier Que termina contrato Ronaldo Cisneros A Juárez Tepa González Al San Luis Zaid Muñoz A Juárez Ángel Saldívar Que se va a Juárez Cristian Calderón Que se va a la América Rumores de altas Santiago Ormeño Fidel Ambriz De León Chicharito Hernández Como agente libre Gerardo Arteaga Del Gen Carlos Rodríguez Del Cruz Azul Rumores de bajas Heriberto Jurado Del Necaxa Andrés Montaño Del Mazatlán Jesús Sánchez Víctor Guzmán Alexis Vega Pretendido por el Cruz Azul Rayados y equipos de Turquía Luis Puente Pretendido por el León El Guacho Jiménez Alan Torres Santiago Ormeño Pretendido por el Sporting Crystal Altas y bajas oficiales Del Cruz Azul Altas Martín Anselmi Como director técnico Llega del Independiente del Valle Gonzalo Piovi De Racing Gabriel Fernández De Pumas Luis Jiménez Del Necaxa Kevin Mier Del Atlético Nacional Camilo Cándido De Bahía Lorenzo Farabelli De Independiente del Valle Bajas Joaquín Moreno Carlos Salcedo Que se va a Juárez Sebastián Jurado Que se va a Juárez Iván Morales Que termina contrato Kevin Castaño Que se va al Crasnodar Ramiro Carrera Ramiro Carrera Que termina contrato Moisés Vieira A Fortaleza Diver Cambindo Al Necaxa Alonso Escobosa Que termina contrato Rumores de Altas Tiago Volpi Del Toluca Heriberto Jurado Del Necaxa Moisés Ramírez De Independiente del Valle Juan Dineno De Pumas Rogelio Funes Mori De Rayados Darío Benedetto De Boca Juniors Alfonso González De Rayados Ricardo Chávez Del San Luis Sebastián Córdoba De Tigres Rumores de Bajas Charlie Rodríguez A Chivas Altas y Bajas Oficiales De Juárez Altas Sebastián Jurado Del Cruz Azul Carlos Salcedo Del Cruz Azul Ronaldo Cisneros De Chivas Zaid Muñoz De Chivas Benny Díaz De Locomotiv Dieter Villalpando Del San Luis Ángel Saldívar De Chivas Bajas Luis El Chaca Rodríguez Que termina contrato Cristian Oliva Que se va a Talleres Rumores de Altas Emmanuel Mamana De River Plate José Abella Del Atlas Rumores de Bajas Alfredo Talavera Santiago Ormeño Pretendido por el Sporting Crystal Altas y Bajas Oficiales De León Altas Jorge Bava Que llega como director técnico De Liverpool De Uruguay Alan Medina De Liverpool De Uruguay Bajas Nicolás Larcamón Brian Rubio Que se va al Mazatlán Rumores de Altas Luis Puente De Chivas Nahuel Bustos Del Atlético Talleres Rodrigo Fernández De Santos De Brasil Rumores de Bajas Fidel Ambriz Pretendido por Chivas Adonis Frías Por el Boca Juniors Altas y Bajas Oficiales Del Mazatlán Altas Justin Valdés Gustavo Sánchez Del Pachuca Brian Rubio De León Bajas Néstor Vidrio Que termina contrato Francisco Venegas Al Querétaro Rumores de Altas Irán Mier De Chivas Yao Rojas De Rayados Rumores de Bajas Hasta el momento Ninguna Altas y Bajas Oficiales Del Monterrey Altas Harold Preciado De Santos Laguna Jorge Rodríguez De Estudiantes La Plata Brandon Vázquez Del Cincinnati Bajas Hasta el momento Ninguna Rumores de Altas Richard Sánchez Del América Jonathan Rodríguez Del América Mozumbito Martínez Del América Rodrigo Villagra De Talleres Darío Benedetto De Boca Juniors Diego Rossi Del Columbus Carlos Vinicius Del Fulham Rumores de Bajas Eric Aguirre Pretendido por el América Esteban Andrada Que termina contrato Rogelio Funes Mori Pretendido por el Cruz Azul Y por el Gremio Maxi Mesa Pretendido por Boca Juniors Rodrigo Aguirre Pretendido por el Pachuca Yao Rojas Pretendido por el Mazatlán Jonathan González Alfonso González Pretendido por el Cruz Azul Altas y Bajas Oficiales Del Necaxa Diver Cambindo Del Cruz Azul Bajas Misael Domínguez Que se va al Querétaro Rumores de Altas Facundo Batista Del Querétaro Ilian Hernández Del Pachuca Leo Suárez Del América Rumores de Bajas Daniel Mantilla Heriberto Jurado Pretendido por el Cruz Azul Altas y Bajas Oficiales Del Pachuca Altas Andrés Micolta Del Nacional Nelson De Osa Del Atlético Nacional Salomón Rondón De River Plate Bajas Pedro Martínez Al Municipal Marino Inestrosa Al Columbus José Castillo Que se va a Chiva Tony Figueroa Que se va al Toluca Rumores de Altas Rodrigo Aguirre De Rayados Miguel Parrales De Guayaquil Brian Martínez Del Independiente De Avellaneda Rumores de Bajas Eric Sánchez Pretendido por el América Yaciel Marchand Pretendido por Leones Negros Ilian Hernández Pretendido por el Necaxa Altas y Bajas Oficiales Del Puebla Altas Fernando Navarro Del Toluca Bajas Guillermo Martínez Que se va a los Pumas Rumores de Altas Matías Cócaro Del Huracán Santiago Ormeño De Chivas Lucas Cavallini De Cholos Rumores de Bajas Altas y Bajas Oficiales De Pumas Altas Gustavo Lema Como Director Técnico Piero Quispe De Universitario Guillermo Martínez Del Puebla Bajas Turco Mohamed Gabriel Fernández Que se va al Cruz Azul Emanuel Montejano Que se va al Celaya Juan Dineno Que se va al Cruzeiro Rumores de Altas Darío Benedetto De Boca Juniors Nicolás Freire Del Olimpiakos Rumores de Bajas Nathan Silva Pretendido por Vasco de Gama Gustavo del Prete Que interesa a Racing Y a Peñarol Altas y Bajas Oficiales Del Querétaro Altas Francisco Venegas Del Querétaro Jesús Vega De Cholos Misael Domínguez Del Necaxa Francisco Venegas Del Mazatlán Bajas Raúl Zúñiga A Cholos Rumores de Altas Facundo Batista Del Necaxa Fabriz Picaul De Nashville Cristian Cañosales De Dorado Rumores de Bajas Camilo Zambezo Mauro Lainez Altas y Bajas Oficiales De Santos Laguna Altas Franco Fagundes Del Club Nacional Santiago Núñez De Estudiantes La Plata Vladimir Loroña De Tigres Bajas Juan Bruneta Que se va a Tigres Harold Preciado Arrayados Emerson Rodríguez Al Inter de Miami Rumores de Altas Vladimir Loroña De Tigres Leo Suárez Del América Josué Colman Del Mazatlán Gonzalo Carneiro De Club Nacional Tomás Kocheny De Godoy Cruz Bajas Omar Campos Pretendido por el América Altas y Bajas Oficiales De Tigres Altas Juan Bruneta De Santos Laguna Juan Purata De Atlanta United Bajas Raimundo Fulgencio Pretendido por el Atlas Vladimir Loroña A Santos Laguna Rumores de Altas Dennis Bowanga De Los Ángeles FC Kate Cowell De San José Rumores de Bajas Samir Caetano Vladimir Loroña Pretendido por Santos Laguna Luis Quiñones Que Interesa León Sebastián Córdoba Pretendido por el Cruz Azul Altas y Bajas Oficiales Del Toluca Altas Renato Paiva Renato Paiva Como Director Técnico Federico Pereira De Liverpool De Uruguay Tony Figueroa De Pachuca Bajas Fernando Navarro Que se va al Puebla Rumores de Altas Víctor Cantillo Del Corinthians Rogelio Funes Mori De Rayados Mateus Doria De Santos Laguna Israel Reyes De la América Ramón Juárez De la América Harold Preciado De Santos Laguna Bajas Pedro Raúl Pretendido por el Inter De Porto Alegre Y del Atlético San Luis Tiago Volpi Pretendido por el Cruz Azul Jesús Venegas Por Juárez Maxi Araujo Por el Everton Altas y Bajas Oficiales De Cholos De Tijuana Altas Raúl Zúñiga Del Querétaro Bajas Hasta el Momento Ninguna Jesús Vega Que se va al Querétaro Rumores de Altas Darío Benedetto De Boca Juniors Richard Sánchez Del América Juan Dineno De Pumas Rumores de Bajas Hasta el Momento Ninguna Ulises Sánchez De Belgrano De Córdoba Nicolás Fernández De Defensa Y Justicia Esto sería todo amigos No olvides dejar tu like Y suscribirte al canal Si quieres estar al tanto De toda la información Relacionada con la Liga MX La Selección Mexicana Y el Fútbol Mexicano En General Saludos